con Estados Unidos después de la victoria electoral de Donald Trump. La respuesta a esta y otras preguntas las tiene el secretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso Guajardo, a quien le agradecemos esta conversación con el financiero Bloomberg. Secretario Guajardo, buena tarde. En este nuevo entorno político, ¿qué pasará con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Cómo reaccionará México ante la posibilidad de que eventualmente Estados Unidos le quiera imponer altos aranceles a nuestras exportaciones? En general, Víctor, que no se puede reaccionar ante posibilidades, se reacciona ante hechos y acciones específicas. Y quiero recordarte que la historia de las campañas políticas en Estados Unidos han siempre traído una carga en el debate y la retórica de campañas, en esquemas que efectivamente siempre están en la picota de discusión y libre comercio. Ya cuando un candidato se convierte en presidente y se rodea de un equipo de trabajo, empieza a analizar con mayor detalle cuáles son los beneficios que implican asociaciones estratégicas de esta naturaleza. Entonces, México sin duda estará atento a cómo se traduce esta preocupación por algunos temas que a veces son producto de la robotización, de la revolución digital, de la innovación, que han sustituido en líneas de producción mano de obra. Pero al mismo tiempo hay una expansión en los lujos que genera empleos en otros sectores para jóvenes y para las nuevas generaciones. Entonces, nosotros no nos precipitaremos hasta no ver qué es lo que finalmente resulta ya de un diálogo formal y serio con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Seguramente estaremos instruidos por el señor presidente de estar trabajando con el equipo de transición y poder entender claramente hacia dónde quieren llevar la relación bilateral y comercial. Por lo pronto, hoy lo que impera es un tratado de libre comercio que ha dejado grandes beneficios a los dos países. ¿Qué va a pasar con el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP? ¿El gobierno mexicano seguirá insistiendo en su aprobación parlamentaria? Sí, mira, el TPP, como tú sabes, está conformado por 12 naciones de la región Asia-Pacífico. De ellos, cinco somos de las Américas, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Y los otros siete son del Pacífico Sur y de la región asiática. México tiene un compromiso con la membresía del TPP para avanzar esta agenda de integración estratégica con un continente asiático que viene creciendo a todas las muy importantes. Y nosotros seguiremos adelante mandando un mensaje claro a estas naciones que nos interesa a nosotros, sin duda, abrir las puertas a un comercio potencializado con la región Asia-Pacífico. Lo que pase o deje de pasar en Estados Unidos, pues sin duda, tiene una consecuencia del volumen integral que pretendíamos hacer de comercio en la zona Asia-Pacífico, pero no por ello el resto de las naciones vamos a desistir de esta integración estratégica con el continente asiático. Secretario, ¿no teme que la incertidumbre pueda afectar los flujos de inversión a México y elevar los costos de transacción en sectores especializados como la manufactura? Generalmente hemos visto cuando este tipo de fenómenos se han presentado y las reacciones de los mercados y las decisiones, sobre todo las financieras son las que más rápidamente reaccionan, hay generalmente una sobrereacción que después se estabiliza, como ocurrió en el caso del Brexit. Y de hecho lo estamos viendo hoy, si observamos, por ejemplo, el peso había rebasado la barrera de los 20 en mercados muy volátiles ayer en la madrugada, y hoy vemos un peso que volvió a los niveles de 19, un poco reflejando que el mercado ya había asimilado parte de esta volatilidad. Pero también decirte que las inversiones que se hacen en bienes de capital, en empresas, inversiones productivas, pues ya se toman con una visión de largo plazo. Sin duda habrá un momento de reflexión, pero tan pronto como el 20 de enero y en el periodo de transición, tendremos mucho más información de cuáles van a ser la ruta crítica de trabajo que la nueva administración de Estados Unidos tendrá frente a sí. Y te recuerdo, estas cosas no solo tienen impacto en los mercados de otros países, tienen impacto en su propio mercado y en su propio desarrollo hacia el futuro de la economía norteamericana. El reto de México, según algunos analistas, es permanecer dentro de una Norteamérica que se perfila más proteccionista. ¿Qué cree usted, secretario? Sin duda, la integración que hemos construido en los últimos 20 años, más de 20 años, ha sido una relación que nos ha fortalecido a los integrantes del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Nuestro reto es que se entienda y que se comprenda por la nueva administración los grandes beneficios que ha traído a la propia economía norteamericana. Y a partir de eso, sin duda, todo es mejorable y todo podemos seguir avanzando en su perfeccionamiento. Pero a partir de un entendimiento que cualquier cambio hacia adelante es un cambio que sea ganar, ganar para las partes. Secretario Guajardo, muchas gracias y buena tarde. Gracias, Víctor, por la oportunidad. Al contrario.